Bueno, así que en este momento vamos a continuar hablando de estos cinco personajes que han destacado mucho a nuestra ciudad de Juticalpa y por qué no decirlo así, a nuestro departamento Lancho. Y en este momento también me va a acompañar el profesor Heriberto Rodríguez, que se suma a este programa como parte también de apoyo a esta gran dedicatoria a los cinco poetas más destacados. Clementina Suárez, una poetisa muy reconocida, incluso el nombre de la biblioteca de acá de la Casa de la Cultura lleva su nombre. Sí, en realidad aquí al punto puede ver el amable público, está la biblioteca Clementina Suárez. Quizás es la biblioteca más sólida, mejor dotada del departamento de Lancho. En realidad es que el nombre de la biblioteca Clementina Suárez se debe a que ella en vida, incluso particularmente, ella me lo relató, de que quería donar a la Casa de la Cultura su biblioteca privada. Y lo manifestó, se lo manifestó a su sobrino, el ingeniero Ángelo Bottazzi, y Ángelo Bottazzi cumplió su voluntad y trasladó la biblioteca particular de ella aquí a este centro donde estamos. Entonces, claro, esta biblioteca se ha ido consolidando y engrandeciendo porque muchos escritores, como el abogado Armando Sarmiento, el filósofo Francisco Hernández Urbina de Venezuela, antes de morir donaron sus bibliotecas y aquí se encuentran en custodia. Y por eso, les repito, y como les dije al principio, quizás es la biblioteca mejor dotada y más engrandecida en el departamento de Olancho. A los olanchanos nos dolió su muerte, que fue violenta, fue asesinada y de ella, pues, la biblioteca cumple de tener en custodia pinturas y fotografías de ella y este caso, el de esta pintura que está al frente, que está viendo el público, es de nuestro compañero, que es miembro de la Sociedad Olanchana de Literatura, es poeta, es escritor, es pintor, Luis Fernando Romero de San Francisco de La Paz, que orgullosamente pertenece a la Sociedad Olanchana de Literatura. Y en eso estamos, y en eso, poco a poco, queremos engrandecer con nuestro aporte la cultura del departamento de Olancho. Clementina Suárez, ella desde niña, pues, demostró interés por la literatura y su padre, que era un abogado y bohemio, pues, él la apoyaba y la inclinaba hacia la literatura y empezó a escribir a los 10 años y a los 15 fue publicado sus primeros trabajos. Tuvo orientaciones al inicio de Alfonso Guillén Zelaya y, bueno, ella después trató de relacionarse con personas de alto nivel en el campo de la literatura y uno de los más admirados por ella y que ella consideraba su maestro fue a León Felipe, un famoso escritor español que se encontraba emigrado en México. La vida de ella, pues, fue una vida muy azarosa, ella no fue comprendida por la sociedad en la cual se desenvolvía, únicamente por su padre, ¿verdad?, porque ella pensaba en forma muy liberada y es así como, según Janet Gold en su tesis doctoral sobre Clementina Suárez, dice que fue la primera hondureña que vistió chores y que montó a caballo como hombre, ¿verdad?, porque en ese tiempo las mujeres montaban sentadas y una montura que le llamaban galápago que tenía para apoyar la pierna y Clementina, pues, no le gustó eso, ¿verdad?, ella era de ideas muy liberadas y le gustaba pasear con los muchachos, salía y todo, entonces, era muy criticada en su pueblo, ella era amante a los viajes y de muy tierna edad, viajó por varias partes de Honduras, estuvo en Trujillo, en Tela, en Olanchito, en Tegucigalpa, y ya después viajó a México, donde allí, pues, publicó tres de sus libros, bueno, el primer libro que publicó fue Corazón Sangrante, en 1930, acá en Honduras y allá en México, publicó, de mis sábados el último, Iniciales y Templo de Fuego, en 1931, allí conoció ella la corriente de Juana de Ibarbaru, que era una intelectual de América del Sur, que ella abogaba mucho por, porque se diera a conocer el sentir y pensar de las mujeres, no solo de los hombres, ¿verdad?, y entonces de allí pasó, bueno, estuvo en Nueva York, después estuvo en Cuba, allá fortaleció ella sus ideas como poeta vanguardista, ¿verdad?, y fue considerada Clementina como la mejor, Argenor Arguello fue quien dijo eso, ¿verdad?, un famoso poeta, que Clementina era la mejor poeta vanguardista de Centroamérica, y bueno, ella viajó y viajó, y bueno, desafortunadamente, en Olancho no se le tomaba en cuenta, y acá se empezó a mencionar de Clementina hasta en 1970, cuando ganó el Premio Nacional de Literatura Ramón Rosa, entonces ya en los colegios empezaron los profesores a hablarle a los alumnos de, bueno, que Clementina Suárez había ganado ese premio, y así, ¿verdad?, ella fue muy reconocida, más bien fuera de Honduras, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Argentina, en 1985, le dio el doctorado Noris Causa, que eso, pues, muy pocos hondureños lo han recibido. En esta fotografía puede verse a doña Clementina Suárez recibiendo la felicitación de su paisisano Medardo Mejía, cuando la Universidad Nacional Autónoma de Honduras le rindió un merecido homenaje a nuestra poetisa. Ellos, Clementina y Medardo, eran contemporáneos y eran muy unidos, una pareja muy unida en cuanto a sus ideales de letras, ¿verdad? Entonces, me permití en este momento conseguir ver esta fotografía de este libro, que aparece en el libro de Medardo Mejía. Este libro está considerado como el primer libro escrito por una mujer a nivel de Honduras, ¿verdad? Es un libro donde ella da a conocer la realidad de la sociedad, de las relaciones de amor. Es un libro, pues, que llegó al corazón de, no solo de los hondureños, sino de todos los centroamericanos que tuvieron la oportunidad de leerlo. Como decimos, fue su primer libro, pero fue un libro que fue elogiado por muchos poetas hondureños y centroamericanos. Este engranaje fue publicado en 1935. Esta es una portada, esta es una portada de otro libro de Clementina, que yo tuve, miren, así como aparece en esta portada doña Clementina, miren, descalza, así la conocí yo en su galería en Tegucigalpa. Esto es una pintura de su galería, ¿verdad? Una señora muy especial y así lo recibía uno y ella tan bromista que decía, si te gusta, te gusta, si no, pues, problema tuyo. Y ella ya era una anciana, pero todavía se consideraba una muchacha de 15 años, ¿verdad? Alegre, hasta para sentarse muy liberada, no le importaba que le dieran las rodillas y cosas así. Una bella, una bella mujer. Mire, yo también tuve la oportunidad de conocerla en su casa, porque, bueno, yo siempre había leído sobre Clementina Suárez y encontré su dirección y la visité porque yo tenía la idea de publicar su vida y obra. Entonces, fui donde ella a ver si ella me autorizaba y pues llegué y me pasó, estaba sentada en la cama, rodeada de un montón de libros ahí. Entonces, inclusive ella me regaló algunos de sus libros y me dio la autorización para escribir su obra y su vida y obra. Bueno, qué privilegio, ¿verdad, abogado? Ustedes dieron ese privilegio porque a las nuevas generaciones solamente podemos conocer su historia y su trayectoria literaria. Fue un privilegio y quisiéramos transmitirlo también a las nuevas generaciones que se den cuenta de que conocer una persona para nosotros, como ella, pionera. La mujer pionera del vanguardismo centroamericano fue un honor y un honor que yo estuve al lado de ella, cerca de ella. Incluso mi primer libro, Color Infinito, yo se lo regalé y lo recibió en mis manos y supongo que por aquí ha de estar, en esta biblioteca, en medio de los libros de la biblioteca que ella donó, el libro que yo le doné a ella. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audioodynamics Audio Cuba nosotros rr nada ız �iz zd . πολ ordering